Para una distribución normal estándar, queremos encontrar Z tal que la probabilidad de Z ser menos que C es igual a 0.614, lo que significa si seleccionamos un valor de datos aleatorio, la probabilidad de que la puntuación Z es menos de C sería 0.614 o 61.4%, encontraremos E utilizando la tabla de puntuación Z acumulada proporcionada a continuación. Pero antes de hacer esto, aviso como esta probabilidad es mayor al 50%, así que debemos avisar que la puntuación Z sería positiva porque cuando Z es 0, el valor de los datos sería el medio y por tanto, el 50% de los datos sería menos que Z igual 0, y 50% sería mayor que Z igual 0. Así que ahora mirando nuestra mesa a continuación, estamos buscando nuestra probabilidad o un área bajo la distribución normal estándar de 0.614, el valor más cercano está aquí en 0.6141. Aviso como la puntuación Z para esta probabilidad para esta área sería 0.29. Entonces, digamos que Z es aproximadamente 0.29. Entonces, si volvemos a la distribución normal estándar aquí a la derecha, si encontramos Z igual 0.29, digamos que es aproximadamente aquí. Entonces el área a la izquierda bajo nuestra curva sería aproximadamente 0.614, que también sería la probabilidad que un valor de datos seleccionado aleatorio tendría una puntuación Z menos de 0.29. Espero que hayas encontrado esto útil.